Nos cuidamos todos o nos cuidamos todos, no hay otra. Hola, mi nombre es Daniel, soy de la comunidad de Millagüe. Y la verdad me quise vacunar por mi familia. Tengo mi mamá crónica y tengo abuelitos bastante cerca. Entonces hago el llamado a que si es que quieren venir y cuidar a su familia, lo más seguro es vacunarse. Nos cuidamos todos o nos cuidamos todos, no hay otra. Gracias.